Pudiera poner el mundo a tus pies, lo haría si yo te pudiera dar la tierra, el cielo y el mar de los Darío, pero no puedo, es imposible, solo te quiero y nada más, si tú pudieras poner el mundo a mis pies, lo haría si tú me pudieras dar la tierra, el cielo y el mar, me los Darío, pero no puedes, es imposible, solo me quieres y nada más No hay nada para ti o para mí aquí, ¿quién nos extrañaría? con tu boca y la mía, animemos los días ¿Cuál es tu amor? Vámonos no regresemos jamás, con ellos no tenemos que sincronizar a nuestro ritmo, vamos a bailar perdamos tiempo perdamos tiempo en otro lugar, si tú y yo nos tenemos, no necesitamos a nadie más perdamos tiempo perdamos tiempo perdamos tiempo